Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver los hispanismos que usamos en francés. Bueno, ¿qué es un hispanismo? Es una palabra que viene del español que nosotros, franceses, usamos. A veces hay muchas palabras que obviamente en francés no sabemos ni que vienen de su idioma a ustedes, hispanófonos. Entonces vamos a ver qué palabras se usan, de dónde a veces vienen y obviamente cómo la pronunciamos. Porque a veces hay palabras que entienden de ustedes, pero nosotros no hablamos tan bonito como ustedes. Entonces pronunciamos mal. Listo, entonces vamos a empezar. Vamos a comenzar con la comida. El ceviche. En francés, le ceviche. Entonces que es un pescado famoso de Perú, bueno, de muchos países latinos al final. Entonces esto lo decimos le ceviche. Seguimos con la comida mexicana. Les burritos. Bueno, los burritos, pero obviamente la rrr. Hacemos como gutural. Les burritos. Les fajitas. Les fajitas. Fajita. Bueno, una fajita en español. Le guacamole. El guacamole. Entonces aquí lo pronunciamos más a la francesa. Le guacamole. La tortilla. Bueno, es más de España, la tortilla. Del náhuatl. Un idioma de México. El cacao. Entonces le decimos le cacao. El avocat. La avocat es el aguacate. Antes se decía también avocado. Bueno, ahora le dicen aguacate. Pero en francés le decimos avocat. ¿Qué más tenemos? Cacahuete. La cacahuete. Bueno, esto creo que es más en México. La cacahueta. La tomate. El tomate. Bueno, en francés es femenino. La tomate. La tornade. Aquí el tornado. Bueno, ya no estamos en la comida, pero la tornade. Bueno, volvamos a la comida. Le chocolate. Bueno, el chocolate ya... Obviamente se sabe qué quiere decir el chocolate. El chocolate. Le maíz. El maíz, bueno, viene de América Latina y es muy rico. La paella. Bueno, eso es de España, la paella. Pero le decimos la paella. La empanada. Bueno, no es tan famosa, pero un empanada. Bueno, no sé si pronuncia empanada. No creo. Pero empanada, lo escuché. Una empanada. Entonces, la empanada en español, obviamente. Tenemos palabras también que vienen del quechua. Bueno, que los españoles robaron a los indígenas y que los franceses robaron a los españoles. El alpaga. Un alpaga en francés. El cóndor. Un cóndor. Bueno, eso es del quechua. Pero sigamos con palabras cuya etimología no sé tanto. Le volcán. El volcán. Viene del español. Le moustique. Mosquito. En inglés. Moustique. Bueno, en francés. Moustique. Mosquito en español. Un camarade. Camarade. Un camarada. Pero eso viene del español. Lo que es de... De España, más bien, podemos decir. Bueno, aunque no solo de España, pero de los toros, etc. Un matador. Un matador. Un toreador. Un toreador. Creo que se dice en español. Toreador, ¿cierto? Bueno, eso era de... Lo malo que hacen contra esos pobres animales. ¿Qué tenemos? Mirador. Un mirador. Viene también del español y lo robamos. Le canoé. Una canoa, ¿no? Le canoé. Entonces, está en el agua con... Con a canoé. Con a canoé. Un cigarro. Un cigarro. O sea, no cigarrillo, sino el grande de Cuba, por ejemplo. Un cigarro. Entonces, es el cigarro de Cuba. Los más famosos son de Cuba. Los bailes. Dancer el tongo. Bailar el tango. Dancer la salsa. Bailar la salsa. Dancer el reggaeton. Bailar el reggaeton. Dancer el flamenco. Bailar el flamenco. Entonces, tenemos muchos danzas que vienen de América Latina. Volviendo a los animales. Le condor. Le puma. Le puma, que viene también del quechua. Un iguán. Un iguana, en español. Un lama. Un lama, ¿cierto? No, un lama, ¿cierto? Volviendo también a la comida ahora. Le quinoa. El quinoa, viene también del español. Un hamac. Una hamaca. Bueno, le dicen de otras palabras. Porque en economía a veces también le dicen un chinchorro. Y ahora hablemos del fútbol. Y, bueno, antes del fútbol, caliente. Bueno, en francés hay una traducción literal que es shot. Pero ya, uno dice, uy, caliente. O el ambiente o una mujer. Uy, el español es caliente. O el mexicano, etcétera, es caliente. O sea, como, si esa mujer es caliente. O puede ser, sí, como digo, el ambiente caliente de los latinos. Porque ustedes son calientes. Entonces, ¿qué más tenemos? Ahora sí, el fútbol. Entonces, una palabra que fue aceptada por la Académie Française. La Academia França. La remontada. Bueno, nosotros, antes le decíamos como un remonté. Pero se dice más ahora, wow, la remontada de Barcelona contra París. Bueno, desde París contra Barcelona. Desde ahí nació esa palabra hace algunos años. Que, pues, nació en Francia. Porque los españoles los han llamado mucho. Entonces, un remonté o una remontada. Pero, una remontada. La francesa hay que pronunciarlo. Entonces, sí, eso se usa en el fútbol mucho en Francia. Aficionado. Bueno, no solo es de fútbol. Eso es de deporte. Y lo chistoso es que algunos países dicen amateur. Que viene del francés. Amateur. Y nosotros le decimos aficionado. Bueno, a alguien que le gusta algo. Sin ser un profesional. Les aficionados de fútbol. Puede ser de muchos contextos. Y terminamos con el clásico. Un clásico. Entonces, el clásico, obviamente, viene más también del campeonato de España. La Liga Española. Madrid contra Barcelona. Un clásico. Bueno, en francés se puede decir también un clásique. Pero le decimos a veces mucho más clásico. Alligator. Un alligator. En francés. Barbecue. Eso uno piensa que viene del inglés. Porque lo pronunciamos más al inglés. Barbecue. Bueno, es una palabra hispanoamericana. Que es... Bueno, era una manera para hacer fuego. Al final dicen más un asado. En América Latina. Pero en francés es un barbecue. O un barbecue. Lo escuché también. Puedes hacer con un asado. Puede ser con cualquier manera al final. Pero viene de una manera especial para hacer asados. De Estados Unidos. Un barbecue. Barbacoa en español. Aunque no lo usan mucho. Un bonjour. Un banjo. También lo escuché. Un bonjour. O un banjo. Es la guitarra. Es la guitarra especial redonda. Un desesperado. Bueno, para tomar cerveza. Un cafetería. Una cafetería. Cafetería en francés no es solo ahora del lugar de café. Puede ser también como una zona de comida de... Digamos, de Carrefour. Bueno, Carrefour es como un gran supermercado muy grande. Donde a veces hay soda de comer para comer. A veces hay soda de comer para comer. Y le decimos también cafetería. Aunque no solo hay café y también comida. O sea, vuelvo a algo muy general. Un lasso. Bueno, un lasso para atrapar... Bueno, eso viene más de los ranch. Un ranch. Un ranch. Un ranch. Un ranch. Viene del español. Un rancho, creo que en español. Un ranch. Me dio la duda. Un ranch. La marihuana. La marihuana. Un poco de marihuana. Marihuana, donc la droga. La droga. Un mustang. Un caballo salvaje. Un rodeo. Un plátano. Un plantain. Listo, se acabó el video. Entonces, usamos muchas palabras del español. Bueno, con nuestro acento. Y obviamente, yo le digo en francés. ¿Sabes de dónde viene tomate? Tomate. Nadie sabría qué viene del español. Entonces, si muchas palabras no sabemos qué viene del español. Obviamente, lo del fútbol se sabe muchísimo. Y algunas que otras palabras uno puede tener, tal vez, la impresión. Bueno, los bailes también se sabe qué viene de ustedes. Pero ya, otra vez le digo condor a un francés. No vas a ver qué viene del español. Camarada. Camarada. Yo pensé que venía más de Stalin, de Rusia. Pero no, es español. Bueno, si te ha gustado el video, no olvides de un like. Que viva el español. Que viva el francés. Y che, veré. A mí me gustan más los hispanismos que los anglicismos. Bueno, todos los idiomas son bonitos. Pero espero que robemos más palabras de ustedes. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.